De acá hasta que no se ve el piso, el piso, el piso, el piso. ¡Qué miedo! Ljectes loco chae Gece serre ahí-, crusta cat maguistas ¡No! Disque lo van a ayudar No! ¡No massa! Te vas a porque el vacuo No podemos jugarme conmigo ¡me van a jugar conmigo! Señora, ¿se puede calmar, por favor? Cándese, porque le digo en serio que va a pereza esta noche. Quédese tranquila. ¿Se puede calmar, por favor? Me tiene que dar un saludo a la señora, ¿no? Me tiene que dar una cita de cinco estrellas. Me tiene que dar una cita de cinco estrellas. ¿Vos qué estás firmando?